Y las autoridades del condado Arapajo están cuestionándose el por qué un conductor arremetió anoche contra varios vehículos estacionados. Preste atención a este sujeto. Su nombre es Carlos Ayala y tiene 40 años. Según los oficiales, él sería quien habría chocado deliberadamente su auto contra cinco vehículos estacionados en la calle East Union Drive en Centennial y varios cercos de madera. La policía de Aurora capturó a Ayala y actualmente se encuentra en prisión con una fianza de 50 mil dólares.